Yo creo que la no llamada ya es un silencio muy elocuente. Sí, pues luego me le vendrán a pedir el voto. Claro. No, lo que pasa, fíjate, yo venía para acá escuchando a la ministra Celá esta mañana diciendo, bueno, que ellos van a hablar con todo el mundo y tal, pero que sus socios preferentes de viaje para el gobierno de la nación son los de Podemos. Entonces, bueno, hombre, yo creo que después de todo lo que se ha dicho sobre Vox, partido de extrema derecha, que lo han llegado a comparar con Bildu, es decir, un partido que defiende la unidad de España y que tiene unos postulados conservadores, lo equiparamos a un partido que durante muchos años ha defendido el tiro en la nuca y la bomba lapa. O sea, me parece que hemos llegado a tal nivel de perversión de la realidad, de implantación de la mentira, que es una cosa insólita. Y luego, bueno, pues Podemos, como tantas cosas en la historia, en el momento en el que señalamos a alguien con la extrema derecha, lo convertimos inmediatamente en radical, fascista, etcétera, etcétera, mientras que la extrema izquierda, en este caso representada por Podemos, que representa la mentalidad comunista, socialista, la hambruna, la carestía, la pobreza, el sistema que no ha triunfado en absolutamente ningún lugar del mundo, y aún así algunos siguen empeñados en promulgar y en proponer, pues es el socio preferente del Partido Socialista ahora mismo en el gobierno. Entonces, bueno, pues creo que es para hacérselo mirar.